Lo que se presupone de una persona se hará verdad, tanto para bien como para mal. Consciente o inconscientemente nuestras expectativas se cumplen. Robert Kearns, allá por los años 60, fue un profesor universitario que revolucionó la industria automotriz con un invento de primera línea. Había inventado el limpia-parabrisas intermitente automático, que bueno, hoy es una obviedad, pero para esa época era una locura. Registró 5 patentes de ese invento y después fue a las 3 automotrices más grandes de ese entonces, pero todas rechazaron su proyecto. Al poco tiempo todas las empresas automotrices empezaron a instalar en sus autos limpia-parabrisas automáticos intermitentes sin pagarle un centavo al pobre Robertito. Todas estas empresas empezaron a infringir las patentes que Robert registró anteriormente. Entonces, ¿qué hizo este muchacho? Los demandó y ganó todos los juicios, sí, uno tras otro. Lo que pasa es que Robert tenía una madre que constantemente le decía que iba a cumplir todas las metas que se proponga, que tenía todo para hacerlo. ¿Y qué pasó? El chabón se la creyó, se la recontra-recreyó. Y los demás también le creyeron. Fue persuadido desde muy chiquito con la ley de la expectativa para triunfar en la vida. Imagínate que sos una persona que cocina realmente mal. Pero tu pareja tiene la idea de que cocinás muy bien, porque alguien se lo aseguró. Alguien de tu familia se lo reiteró varias veces el otro día que fueron a comer algo a un restaurante, donde la acababan de conocer. A los días tu pareja te pide que le hagas el plato tan delicioso que todos tus seres queridos tanto hablaban. ¿Qué crees que hará esa persona a pesar de que sepa que no cocina tan bien? Claramente va a ser un buen plato. O sea, va a tratar a toda costa de cumplir todas las expectativas que tienen de él. Sin ir más lejos, veamos lo que pasa con el tema de los placebos. Los científicos ya la tienen recontra clara. Saben que si se le da a alguien una pastilla diciéndole que es medicina, por ejemplo contra el dolor de cabeza, lo más probable es que esa persona sienta alivio por el simple hecho de creerlo. Pasa algo similar con las personas hipocondríacas. Imagínate que una persona cerca de ellos dice que tiene gripe y estornuda. Van a empezar a sentir síntomas extraños, seguro. Ellos esperan algo, tienen la expectativa. Y en parte o en su totalidad se cumple. ¿Qué pasa cuando te duele el estómago si te sentís mal y de repente le pedís a alguien que te cure el empacho? Algunos te dirán que es creer o reventar. Y otros te dirán que te autoconvenciste de que eso te iba a curar. Por cierto, si te interesan este tipo de videos, te cuento que este forma parte de una playlist de muchos videos que están inspirados en el libro negro de la persuasión de Alejandro Llantada, que si querés leerlo te voy a dejar un link en la descripción. Y si querés ver los videos anteriores o los videos posteriores que van a salir, te dejo acá arriba la playlist para que no te pierdas ninguno. Les voy a contar una historia muy ejemplificadora para que se entienda este tema ya en profundidad. En la antigua Grecia había un sacerdote y escultor llamado Pygmalion que comenzó a esculpir la estatua de una mujer. Cada día le dedicaba cierto tiempo y poco a poco se fue enamorando de la figura que él mismo creó. Mientras más tiempo le dedicaba, más hermosa le parecía. Al final se terminó convenciendo de que no iba a existir una mujer en el mundo real de carne y hueso más bonita que la que hizo en su escultura. Por lo que les pidió y les suplicó a los dioses que la hagan realidad. Le pidió tanto y con tanta pasión que su deseo se cumplió. Convirtieron la estatua en una mujer de verdad. Esta historia mitológica es conocida como el efecto Pygmalion y sirve para ejemplificar muchas historias que pasan en la vida real constantemente. También es llamada la profecía autocumplida. Ah, ese ya lo habías escuchado, ¿no? La profecía autocumplida se manifiesta en las personas como una expectativa que las incita a actuar de tal forma que esto se vuelva realidad. La persona que la anuncia realiza inconscientemente determinados actos que llevan a que se cumpla lo que anteriormente dijo. Yo, por ejemplo, tengo la expectativa de poder llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. En algún momento, obvio, ¿no? Si es este año, bueno, mejor todavía. Entonces, inconscientemente o de forma consciente voy a hacer todo lo posible para poder llegar a ese objetivo. Y espero que me ayudes. Dale, suscríbete. Obviamente, la profecía autocumplida puede tener también connotaciones negativas. Y de hecho, bueno, la mayoría de las veces es así. Imaginemos que hay unos padres y, bueno, un hijo en la plaza así, saltando de arriba, va para abajo, corre, está feliz. La está pasando bomba. Hasta que en un momento su padre o su madre le pegan un grito y le dicen Carlito, Carlito, no corras tanto que te puedes llegar a caer y te vas a lastimar. ¿Qué pasa después? Acto seguido, el nene se cae al suelo, se lastima y empieza a llorar. Hasta que su madre o su padre no abrió la boca, ese niño no tenía ni idea de que se podía llegar a caer y lastimarse. Sus padres le trasladaron ese temor al niño y el niño no hizo más que cumplir la profecía. Tener expectativas muy firmes de que algo se va a cumplir aumenta las posibilidades de que efectivamente ocurran. Inconscientemente, siempre vamos a tratar de amoldar la realidad a la idea que tenemos de ella. Siempre estamos muy predispuestos en buscar evidencias que corroboren que las cosas ocurrieron tal como las habíamos predicho. Es una cagada, pero es así. Cuando miramos las cosas de una perspectiva positiva, aumenta las probabilidades de que comuniquemos ese sesgo e influyamos de este modo en las conductas de los otros y de nosotros mismos. Es interesante porque las personas raramente son conscientes de que son las propias expectativas las que influyen en el comportamiento del otro. Hay un refrán de Henry Ford que define mucho la ley de expectativa y dice así. Tanto si crees que podés hacerlo como si no, en los dos casos tenés razón. Así que ya sabes, una buena forma de aumentar tus ventas es tener un pensamiento positivo. Pero no lo tomes como un consejo de autoayuda, no es algo místico. Esto está avalado por la ciencia. Te lo digo para que inconscientemente pongas todas tus fuerzas en satisfacer esa expectativa y termines cumpliéndola. Tengamos profecías autocumplidas positivas. Y ni hablar de generarle expectativa a tu cliente. Una expectativa buena, ¿no? Obviamente, una expectativa positiva. Y si otro cliente ya le recomienda a esa persona tu producto, va a tener una buena expectativa y va a estar predispuesto a comprarte. Al fin y al cabo, quien vende y quien compra es un humano. Y al humano las expectativas lo mueven. Si no, fíjate a Bizarrap. Toda la expectativa que crea, todo el hype que mete. Obviamente, toda expectativa buena y después tenés que tener un buen producto para poder satisfacer esa expectativa. Porque si no, ya sabemos, es todo puro humo. Si querés seguir aprendiendo técnicas de venta, te voy a dejar el video que sigue en la serie, que te lo voy a dejar por acá. Y como adelanto, vamos a ver cómo gracias a la ley de asociación, tu producto o servicio pueda ser percibido como bueno o como malo. Recordá que si estás viendo el video el día que salió o durante la semana, es muy probable que todavía no esté subido. Así que YouTube te va a recomendar algo que probablemente te interese. Si no, bueno, esperá hasta la semana que viene que sale el próximo. Nos vemos en el siguiente video.